Amén, hace un nombre de gloria, la Biblia dice Si bebe o come o cualquier cosa que hace Debe hacer todo para la gloria de Dios, amén Bueno vamos a orar aquí esta mañana para empezar, voy a pedir A Edín, podría pasar por favor hermano para dirigirnos, está bien o no No, ok, no Ok, entonces hermano Antonio Buenos días primeramente que todo, vamos a orar Padre Dios amado Señor bendito nuevamente Señor le damos gracias Padre Santo primeramente por la vida y la salud que nos da Señor y gracias Padre Santo por vernos traído con bien hasta la iglesia Señor, en su mano nos encomendamos Padre para que todo lo que se va a hacer en esta mañana o en esta tarde o en esta noche Que todo sea conforme su voluntad y no la de nosotros Señor Señor bendice a cada uno de los que estamos aquí reunidos y aún por los que Faltan por llegar Señor, tráelos con bien y llévanos con bien nuevamente hasta Nuestro hogar, le pedimos todo esto y le damos gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén Señor Bueno ustedes pueden sentarse, déjame felicitarles por su esfuerzo de nuevo para salir de la casa y venir a la iglesia con el tiempo así como está, yo le llamo este tiempo pecaminoso porque nunca tenía tiempo así en el huerto de Edén, verdad, antes del pecado Pero gracias Señor ustedes llegaron, algunos están enfermos hoy, tal vez algunos no llegaron por el tiempo, puede ser que están ahí en el Zoom De todos modos estoy feliz de estar aquí y ustedes también, que Dios les bendiga Varios anuncios, hoy por la tarde a las seis tenemos nuestro estudio de la segunda venida Ya hemos cubierto lo que dice Pablo en sus epístolas acerca de la segunda venida También hemos visto las otras epístolas Nuevo Testamento Ahora estamos mirando el Señor Jesucristo en los evangelios, lo que él dice acerca de la segunda venida Estamos en Mateo 24, ya vamos a Mateo 25 y después cualquier otro lado en los evangelios donde él nos habla de la segunda venida Vamos al antiguo testamento después y finalmente vamos a llegar al libro de Apocalipsis Donde tenemos muchos detalles, aunque mayormente en Apocalipsis tenemos detalles de la tribulación La gran mayoría del libro de Apocalipsis es la tribulación Bien, entonces durante la semana, el martes a las 10 de la mañana, estudio bíblico de las damas en la casa de Olivia Ahí, ahí, Cayo, allá, entonces van a tener este martes, este martes estudio bíblico de las damas También recuerde, póngalo en su calendario, el 10 de febrero El 10 de febrero 10, ¿verdad? 10 de febrero Ya vamos a tener nuestra actividad de adultos y esta vez vamos a tenerlo en la casa de Graciela y Mark Y particularmente querían decir algo acerca de cumpleaños de la hermana Isabel Que cumplió en estos días, estos meses, lo que sea, algo ahí, 45, algo por ahí, ¿verdad? Eso es bastante seguro, al menos ya tengo que bajarlo hasta 30 en algunos casos, ¿verdad? Pero eso es el 10 de febrero, 5 y media de la tarde 5 y media de la tarde, el 10 de febrero Además, los servicios normales Ya yo voy a ver si encuentro otro cuarto Porque el cuarto el miércoles ya está poniendo Bueno, el cuarto en sí es el mismo tamaño No está poniendo demasiado chiquito Es que más gente está llegando Voy a ver si encontramos un cuarto un poco más grande Aunque me gusta este cuarto, es muy cozy, ¿verdad? Que ya todos estamos ahí muy cerca Y me gusta eso Pero vamos a ver si encontramos otro sitio Además, ya yo mandé Y creo que la hermana Brenda también mandó El número nuevo del Zoom El número nuevo de Zoom Si por acaso usted necesita el número de Zoom ¿Verdad? Y, ¿qué más? Algo más en estos días El servicio el miércoles Y la semana que viene Hoy vamos a ver otra parte De lo que hermano Ricardo empezó Con su presentación Él predicó, nos predicó la palabra Y hoy vamos a ver algunas vistas y videos Acerca de la obra Ahí en Huachuchi Huachuchi, ¿verdad? Huachuchi Me gusta decir esta palabra, ¿verdad? Muy divertido Amén Está ahí ¿El tiempo ahí se pone tan frío como esto? ¿O no tan frío? ¿O sí? Hace frío Hace frío ¿Ok? Pero sin nieve No mucho Yo entiendo Aunque está alto, ¿verdad? Sí Bien Entonces, después cuando Lo que vamos La manera que lo tenemos Después de terminar Todos los himnos Y todo eso Entonces Vamos a darle la oportunidad Para venir y decirnos el resto Acerca de esto El resto por lo menos Hasta que su padre Viene para hablarnos También sobre la obra All right Creo que esos son todos los anuncios Que yo tengo ¿Alguien tiene algo más? Oh, yes Food Bank El martes Vamos a orar Que el tiempo es mejor, ¿verdad? Porque vamos a estar ahí fuera Hablando con la gente Espero que sube Por lo menos hasta 30 Algo así, ¿verdad? Amén Este martes Dos y media Para la fila La fila empieza a moverse A las dos y media Y si quiere venir Para hablar con la gente A las dos y media Salimos para estar hablando Con las personas Particularmente Yo siempre voy buscando La gente que habla en español Y hay muchos Hay muchos All right ¿Algo más? Muy bien Vamos a seguir alabando, señor Himno 92, hermanos Vamos a ponernos de pie, hermanos Los que gusten Oh, Cristo Nuestra roca aquí Y abrigo de la tempestad Dichoso Quien se esconde en ti Abrigo de la tempestad En tierra de cansancio Jesús roca es Jesús roca es Jesús roca es En tierra de cansancio Jesús roca es Y abrigo de la tempestad En tierra de cansancio Jesús roca es Jesús roca es Jesús roca es Jesús roca es Y abrigo de la tempestad Refugio tú eres salvador Y abrigo de la tempestad Sé nuestro gran auxiliador Y abrigo de la tempestad En tierra de cansancio Jesús roca es Jesús roca es Jesús roca es En tierra de cansancio Jesús roca es Y abrigo de la tempestad Que bueno tener un abrigo Y una roca en la tempestad El Señor no viene primero Yo le puedo asegurar Que vamos a ver más tempestad Como creyentes ¿Verdad? Como va este país Pero el Señor sabe Todo acerca de eso Y todo para su gloria Amén Bueno vamos a adorar al Señor Con las ofrendas Y también con nuestros diezmos Pido hermano Juan Podría pasar hermano Para dirigirnos Por favor Buenos días hermanos Dios les bendiga a cada uno De ustedes Oremos Padre nuestro que está En los cielos En esta mañana Te damos gracias Señor Primeramente por habernos Encaminado hasta este lugar Señor Donde venimos a recibir Oh Dios Tu buena palabra Señor Y oh Dios También te damos gracias Oh Dios Por cada familia aquí Representada Señor Por los que no han podido llegar Oh Dios Y por los que por algún motivo No van a poder venir también Señor Ten misericordia De cada uno de nosotros Oh Padre Te damos gracias también En esta hora Oh Dios Por las ofrendas Los diezmos Señor Que van a poner en la alfolía Señor Que son para La expansión De tu reino Señor Sobre esta tierra Oh Dios Sobre esta nación Oh Dios Que tanto lo necesita Señor En el nombre de Jesús Gracias oh Dios Por los trabajos Gracias por los ingresos Que tú nos provees Señor Para poder Subsistir en esta vida Señor Gracias oh Dios Por la salud Por la vida Y por todos los demás beneficios Que recibimos de ti Oh Dios Santo Porque tú eres el único Dios Que vive Que reina Por los siglos de los siglos Amén Señor Amén 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 pueden tomar asiento amén gracias hermanas gracias hermano ya hermano Daniel y hermana Ana están enfermos con el gripe they have been gripped by the gripe right entonces ya no están hoy quería decirle otro anuncio ya Isaí Jesse está tiene algunos chocolates que está vendiendo para ayudar con el programa de música en su escuela si usted está interesado eso es lo que parece verdad yo no sé si le da un sample gratis no yo creo que no verdad entonces pero después del servicio ya puede ir con él él tiene una caja entonces si quiere más que una caja más probable puede conseguir más muy bien entonces en este momento oh yeah 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 si usted usa cheque yo no sé cuántos de ustedes usan cheque para la ofrenda pero debe asegurar que ponga el año 23 ya tenemos un hermano el hermano de americano que manda ofrendas para la iglesia y él ha puesto ahora tres cheques con 22 y el banco no quiere aceptarlos entonces yo tengo que buscarle y encontrarle para cambiar la fecha yo no sé cuánto ustedes usan cheque pero si lo hacen ponga 23 por favor eso ayuda mucho entonces antes del mensaje hoy el hermano Ricardo viene y va a presentar este el programa que nos dice un poco más acerca de la obra dios les bendiga me presento para los que no me conocen no estuvieron la semana pasada mi nombre es Ricardo un sueta soy en estudio soy pedagogo y estoy estudiando ahorita derecho ministro o juntamente con mi papá ya en en huachochin en la iglesia casa sobre la roca y trabajamos en el ministerio del colegio bueno colegio bilingüe águila es el nombre de la escuela tenemos ahí lo que es el logo de la escuela el logo de la academia de fútbol y el logo de la de la iglesia dice ahí añadí a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento que es el lema de de la escuela para nosotros lo principal como colegio es ganar o alcanzar más almas ganar a niños para cristo pero también a través de los niños poder llegar a las familias si añadí a vuestra a vuestra fe la fe lo principal que queremos hacer es generar en ellos una fe en dios y ya con esa fe en dios ahora si podemos agregar a las virtudes desarrollar en ellos todos sus talentos después de los talentos ahora si el conocimiento si sin dejar un lugar el conocimiento nos encontramos en huachos y chihuahua en el estado grande de de méxico y colindamos ahí con sonora y sinaloa si entonces ya usted se imaginará en la situación que estamos hola hermanos yo les bendiga soy el pastor antonio un sueta ministrando por la gracia de dios aquí en huachos y chihuahua y damos gracias a dios por la oportunidad que tenemos para servirle a través de la iglesia y el pastorado y también que el señor nos concede trabajar en este ministerio del colegio como director de los tres niveles también damos gracias a dios por la vida de nuestro hijo ricardo que ha colaborado con nosotros como un coordinador y también como un brazo derecho gracias también a ustedes que le brindan la oportunidad para presentar el proyecto es de gran bendición que dios los bendiga y esperamos que un o que es un mensaje de él realmente el primer viaje queríamos hacerlo juntos venir a presentar el proyecto y la la escuela juntos por cuestiones de la escuela de inspecciones y de papelería y hubo mucho trabajo en el colegio que él no pudo venir por eso fue que se tomó la decisión de que yo yo viniera respaldado por la iglesia y respaldado por el colegio casa sobre la roca de la iglesia tenemos se tiene dos años cumplimos en diciembre dos años de de haber inició la iglesia que es el que tiene el respaldo del colegio si el colegio bilingüe es totalmente un colegio cristiano nos enfocamos o tratamos de que para poder educar a los niños en en valores con la biblia pues que todo el personal pueda primero ser ser cristiano si batallamos para conseguir maestros que sean cristianos que quieran participar del ministerio son difíciles de conseguir este año este ciclo una de las maestras no es cristiana pero gracias al colegio ahorita ella ya hizo una profesión de fe su familia se acercó a la iglesia y ha estado fiel en la iglesia entonces ya es una persona que ella no se encarga todavía de los niños darle la palabra que lo hace lo hacía un servidor el director o alguien pero ella ya va también aprendiendo de las cosas de Dios se ha ido acercando tenemos ahí algunas fotos del inicio del colegio el colegio inició en el 2008 les cuento si repito la el testimonio la historia del colegio cuando yo tenía siete años el colegio inicia primeramente conmigo en la ciudad de Parral yo tuve un accidente me atropellaron cuando me atropellan después de todo el proceso de recuperación tuve como un trauma al poder salir al poder cruzar las calles al poder socializar afuera entonces la recomendación de los doctores es métanlo a una escuela para que tenga el convivio que pueda socializar con más niños me meten a la escuela y ahora en la escuela pública vemos la deficiencia o la carencia que hay en la escuela pública en cuanto a valores en cuanto a lo social así como testimonio le cuento mis papás siempre me enseñaron yo creo muchos han enseñado si te pegan lo primero que haces es decirle al maestro entonces yo crecí con eso sufrí mucho bullying me pegaban y pues la instrucción era si te pegan ve y habla con el maestro los maestros ahí donde yo estaba muchas veces llegaban borrachos llegaban después llegaban con la cruda entonces no pues el maestro realmente no hacía nada llegó un punto donde fue tanto que yo a lo mejor como niño decidí defenderme y fue el momento donde el el profesor se levantó de su escritorio ahora sí me toma el brazo y me dice eso te enseña en la iglesia eso te te enseña tu papá cristiano tu papá pastor entonces fue un conflicto con el con la escuela que deciden sacarme de la escuela y educarme en casa al iniciar la educación en casa más personas más familias en la iglesia deciden traer a sus niños sacar a sus niños de la escuela pública y llevarlos a casa para que los educara cuando eran ya ocho ocho niños pues ya no cabíamos en la casa entonces piden las instalaciones mi papá pide las instalaciones de la iglesia que estaba pastoreando en ese tiempo para llevar ahí a los niños y empezar a darles clases ahí el colegio empieza a crecer más niños empiezan a venir llegamos a 24 niños cuando llega la Secretaría de Educación Pública y dice lo que ustedes están haciendo es ilegal si no pueden estar dando clases traer niños dar clases como si tuvieran los permisos entonces me regresan todos esos niños a una escuela pública y si usted quiere iniciar una escuela tiene que hacer todos estos requisitos entonces mi papá toma los requisitos regresan los niños a la escuela y al ver los requisitos era el costo de los requisitos era una cantidad muy grande que no se contaba entonces pensaba en esto a lo mejor no es de Dios es mucho dinero no lo tenemos al pasar unas semanas habla un doctor americano que tiene un un hospital para indígenas ahí en la Sierra Tehumara y dice que hay una ofrenda para iniciar un ministerio que si no queríamos tomar la ofrenda para iniciar un ministerio y cuando dan el dinero la conversión daba exactamente la cantidad que se necesitaban para los los permisos de primaria si entonces vemos ahí la mano de Dios obrando en inicios del colegio después les digo tenemos se sacaron los permisos para escolar primaria y secundaria que es hasta el grado al grado que tenemos en después de todos estos años estuvimos trabajando en el colegio tenemos por la gracia de Dios se han podido construir el complejo para los alumnos tener los salones podemos albergar en el colegio 240 alumnos si 240 alumnos el número más alto que hemos tenido son 163 163 alumnos si no todos los alumnos pueden pagar su su mensualidad completa si algunos son niños o alumnos de bajo recurso que no pueden pagar pero no por eso les privamos a no poder entrar al colegio porque ese no es el principal objetivo del colegio si para nosotros si no puedes pagar no es lo más importante porque lo más importante es tener la oportunidad de sembrar en ese niño la palabra de Dios y poder ganarlo para Cristo entonces no es nuestro por no poder pagar completo no poder venir al colegio no es una no es un inconveniente entonces hay alumnos que no pueden pagar completo pero económicamente afecta al colegio porque el colegio se mantiene de las mensualidades de los alumnos si no tenemos ningún apoyo de de gobierno no tenemos ningún apoyo de gobierno económicamente entonces se sustenta de lo que los niños pueden pagar llegó la pandemia si nuestro alumnado de 163 alumnos bajó a 60 alumnos si bajó más de la mitad entonces fue un punto donde no se podía dar clases si los papás prefirieron sacar a sus hijos el colegio se vio inestable porque no tenía la manera de pagar a los maestros porque el alumno bajó tanto si pero tampoco queríamos cerrar las puertas gracias a Dios hubo algunas ofrendas que ayudaron a mantener la pandemia que el colegio pudiera seguir ahorita ya estamos de regreso pudimos regresar a clases el número apenas va subiendo si todavía no llegamos a los 160 que teníamos antes pero tenemos ya un alumno de 130 alumnos aproximadamente son algunas fotos de de lo que hacemos en el colegio no se se aceptan más de 20 alumnos porque los salones no son para más de 20 alumnos y tenemos una ideología que es una filosofía que es 20 niños son para enseñar 30 para cuidar y 40 para cuidarte de ellos ahorita las escuelas públicas superan cada salón más de 40 alumnos entonces realmente el maestro no puede enseñar sino tiene que cuidarse de ellos andar atrás de ellos y en el colegio solamente 20 alumnos para poder enseñar y poder enfocarnos en cada cada alumno lo que hacemos cada mañana con los maestros es tener un devocional donde se estudia la palabra se ora por cada día cada mañana con todos los maestros después los maestros van a clases y lo primero que hacen con sus alumnos es tener un estudio de la palabra si orar con los niños enseñarles a orar orar por los alimentos todo va de acuerdo a enseñar la biblia de hecho cada materia tratamos de que si enseñamos historia estamos enseñando por ejemplo Roma mientras enseñamos Roma que nos pide la C llevamos acá que nos dice la biblia sobre Roma para que los niños vayan teniendo ese conocimiento de la historia que nos da la escuela pública pero también lo que la biblia nos enseña como testimonio puedo decir que muchos alumnos han aceptado a Cristo en su corazón dentro del colegio y muchas familias ahorita están dentro de iglesias gracias a que los niños son como misioneros en sus casas aprenden en el colegio y después van a casa y van sembrando en los papás llévame a la iglesia aprendí esto de Dios hoy aprendí a orar y todo eso va sembrando en los papás hasta que hemos visto familias ahora en las iglesias les digo lo más importante para nosotros es que los niños puedan ser salvos y aprendan de puedan formar con ideas firmes en Dios yo tuve el ciclo pasado un grupo de tercero y secundaria si el tercer tercero y secundaria que ya van de salida a la prepa y muchos de esos alumnos vienen desde preescolar este año estamos cumpliendo el 15 aniversario del colegio muchos alumnos vienen desde preescolar hasta hasta tercero y secundaria entonces a mi me tocó el ciclo pasado ser maestro del último grupo el que ya va de salida muchos alumnos vienen desde pequeños pero muchos vienen entrando si entran a lo mejor en secundaria no vienen con todo el proceso desde preescolar vienen entrando se les enseña de Dios se les habla de Cristo pero llega un punto donde ellos dicen y me tocó estamos viendo física y estoy enseñando sobre como todas las cosas son perfectas como el diseño de todas las cosas del cuerpo humano del universo son perfectas y como Dios hizo las cosas perfectas y ellos preguntan pero en verdad existirá un Dios si y empezaron a preguntar si profe como podemos saber si si Dios existe ok y esos son los momentos donde hay que dejar a un lado la física y enfocarnos en las dudas que tienen ellos en cuanto a Dios porque es lo principal si y empecé a enseñar duramos como una hora contestando preguntas enseñando sobre la existencia de Dios hasta que ellos pudieron comprender y podemos terminar con una ya que entienden que Dios existe pude enseñar si Dios existe también existe un infierno si y el alma tiene una necesidad y empecé a hablar con ellos hasta que pudieron ellos y pude hacer la invitación e hicieron una profesión por una profesión por su alma y ahora lo puedo ver hace un mes me hablé con una alumna que me contactó me dice profe que cree en la escuela pública donde estoy ahorita el profe empezó a hablar sobre filosofía y empezó a hablar de que Dios no existe y yo tuve que pararme y decirle no si, si existe a mí en el colegio me enseñaron que Dios existe por esto por esto y tuvo dentro de un salón de 40 alumnos que no son cristianos tuvo que pararse y decir sus convicciones ¿por qué? porque lo aprendió en el colegio ¿sí? entonces los alumnos están siendo luz al salir del colegio ¿sí? el colegio ha sido luz dentro de Huachochis porque nosotros no hacemos tratamos de hacernos todo lo que no hace el mundo nosotros no no lo hacemos por ejemplo un Halloween el colegio no lo celebra si un día muertos el colegio no lo celebra en vez de Halloween nosotros celebramos el día de la cosecha así donde agradecemos a Dios por la cosecha y tenemos actividades donde el colegio puede hacer luz dentro de Huachochis aquí son algunas otras fotos tenemos actividades como el píntate graduaciones ya son 15 años del colegio con el principal objetivo de predicar el evangelio como lo dice la Biblia hasta lo último de la tierra ¿sí? muchos dicen que porque es una escuela privada carece de conocimiento pero hemos podido dar testimonio de que alumnos del colegio han ganado competencias de conocimiento ahí mismo en Huachochis después van al regional el regional pasan al nacional y van ganando y quien va ganando el niño del colegio ¿sí? y pueden ir ir dando testimonio de lo que hacemos dentro del colegio ahorita el presidente de Huachochis el presidente de Huachochis tiene su hija en el colegio ¿sí? entonces al tener la niña del hijo la niña del presidente nos da un acceso al presidente para poder orar por él consejería él ha visto por el colegio como no lo habían hecho otros presidentes entonces la esposa del presidente es cristiana pero él nunca ha querido aceptar a Cristo pero se le ha invitado a las graduaciones se le ha invitado a eventos y se ha tenido la oportunidad hasta hablarle al presidente de Huachochis ¿sí? tenemos ahí otras actividades nuestros honores a la Biblia a la bandera cristiana a la bandera mexicana y creemos que todos pueden ser ser parte de esta obra o de este ministerio del colegio aquí otras fotos de algunas competencias que vamos a que salimos fuera nuestro esto fue ahora en diciembre antes de salir de vacaciones nuestro evento de navidad donde no celebramos el objetivo el objetivo del evento no es celebrar la navidad como santo claus los regalos sino siempre dar un mensaje que el centro de navidad pues es Jesús ¿sí? y gente bien invitada a los eventos del colegio y también ahí podemos ser testimonio y hablar siempre terminamos hablando de un plan de salvación ¿sí? y mucha gente puede oír el plan de salvación gracias a los eventos que logramos hacer ahí está el día de la cosecha más competencias este es ahorita el el grupo de trabajo que tenemos en COVA ¿sí? son los maestros los profesores y maestras y el colegio ahorita se encuentra en necesidad gracias a que no tenemos no completamos los niños no pueden pagar completo hemos pensado de que si logramos conseguir los 240 alumnos que el colegio puede 240 alumnos que el colegio puede albergar aunque pagaran la mitad de los alumnos el colegio podría mantenerse más firme si eso le daría más solidez al colegio ahorita no tenemos ese número pero para que el colegio no cierre sus puertas hay algunas necesidades primeramente la oración que nos mantengan en sus oraciones mantengan el ministerio del colegio en sus oraciones los siguientes serían necesitamos maestros de inglés y maestras de inglés que gusten o que quieran ir a servir al colegio no encontramos allá maestros de inglés se batalla por mucho tiempo estuvieron yendo maestros de aquí a dar clases ahorita no tenemos maestros de inglés es una de las necesidades y las siguientes son becas poder becar algunos niños o apadrinar algunos niños que tenemos que no pueden pagar completo pero que son niños primeramente que van a una iglesia cristiana que tienen buenas calificaciones que se esfuerzan entonces la primera forma de ayudar sería a través de becas que ya no sería una beca del año completo sino sería ya nomás lo que resta del año y tenemos un proyecto un proyecto para poder darle más firmeza al colegio y que no depender tanto de becas y depender tanto de ofrendas de fuera la realidad es que no nos gustaría depender toda la vida de ofrendas y depender de becas de Estados Unidos o de algunas personas en México no sería lo principal o nuestro objetivo sino quisiéramos que el colegio se sustentara por sí solo y tenemos uno de los proyectos que tenemos ahorita es una academia de fútbol en Huachochis se mueve muchísimo el fútbol es lo principal el deporte principal el fútbol el soccer y quisiéramos o hemos visto que a través del fútbol muchos niños quieren venir lo hemos hecho de manera informal con los equipos del colegio los metemos a competir y han sido por su forma de jugar que enseñamos a jugar limpio si hiciste una falta levanta la mano y di metí mano entonces esa honestidad que enseñamos a los niños ha hecho como ruido en Huachochis y mucha gente quiere traer a sus niños al colegio porque quieren que desarrollen el fútbol entonces mucha gente está interesada en que su hijo desarrolle el fútbol y que lo haga de una manera o como en una escuela formal siempre lo hemos hecho de manera informal los entrenamos los traemos aquí jugando y los llevamos pero no lo hemos hecho de manera formal entonces quisiéramos formar una academia de fútbol que ahorita ya inició con el propósito a continuar creciendo como ministerio cristiano y seguir llegando a más familias con el testimonio de la escuela dar sustentabilidad al colegio y desarrollar el deporte de la mejor manera en Huachochis quisiéramos hacer un complejo deportivo una cancha de pasto sintético para ahí tener los entrenamientos y poder ahí desarrollar el fútbol esta es una de las vistas satelitales que nos hicieron del proyecto ya se ha hecho consultas sobre este proyecto y los avances que tenemos ahorita tenemos se conformó una junta directiva se lanzó la convocatoria para iniciar con este sueño que realmente es un sueño se iniciaron ya los entrenamientos en donativo en la cuenta de la academia se tienen 160 mil pesos se están capacitando entrenadores ya iniciaron pero se siguen capacitando los entrenadores y personal y se realizan convenios solicitando una cancha que tenemos ahorita que es de tierra que está en malas condiciones pero que nos ha servido ahorita para comenzar este sueño el proyecto tiene un costo en pesos de dos millones y realmente cuando lo pensamos cuando hicimos el presupuesto se nos hace algo fuera de nuestras manos realmente es mucho dinero el presidente que está ahorita dijo nosotros como municipio vamos a apoyar este proyecto y vamos a poner el 50% vamos a ayudar con lo que es la base de todo el pasto sintético vamos a hacer el cerco perimetral las gradas vestidores y las bancas de visitantes locales eso lo va a poner el gobierno ya está autorizado para que lo den que es un millón de pesos es el 50% y como escuela nos queda el otro 50% tratar de buscar ese otro 50% que es un millón de pesos las medidas de la cancha son de 32 por 62 que nos da una superficie de 22 metros cuadrados entonces quisiéramos buscar para conseguir este sueño a 2 mil personas de 30 dólares que nos apoyaran con un metro de cancha un metro de pasto sintético y juntando los 2 mil personas juntaríamos o completaríamos la parte que nos toca a nosotros no quisiéramos en realidad por no poder nosotros lograr ese 50% que el otro 50% se perdiera porque es una de las condiciones cuando ustedes tengan el 50% nosotros podemos soltar el 50% de presidencia entonces 2 mil personas de 30 dólares completaríamos el sueño ahorita se encuentra como les dije en la cuenta bancaria solamente 160 mil pesos como puede ser parte del proyecto pues ayudándonos con tu oración las 2 mil personas como les digo de 30 dólares que sería un metro de pasto también puedes participar con un donativo menor una donación voluntaria y estuvimos hablando con una escuela en Oklahoma ellos hicieron el mismo proyecto pero de fútbol americano y ellos hicieron donativos personas que donaran 300 dólares se ponía una barda con una piedra con su nombre como donadores de este proyecto que realmente no lo hacemos para que nuestro nombre aparezca ahí pero es como un incentivo que muchas veces ayuda a empresas o algo que a ellos si les interesa entonces realmente es por eso esas son las convocatorias que se lanzó para iniciar la academia de fútbol si se llama academia de fútbol COVAC Águilas las inscripciones ya tuvimos algunos entrenamientos cada semana se está entrenando algunas fotos de los entrenamientos realmente la mayoría ahorita son niños del colegio niños del colegio que están en la academia de fútbol pero ya hemos visto ahora en enero el interés de gente queriendo traer a sus hijos entonces ahora en enero se abrieron ahora sí las puertas para el público y esperemos tener respuesta de la gente en Huachochi entonces realmente son las necesidades que tenemos maestros de inglés poder apadrinar un niño o una beca y ayudar con un a lo mejor con un metro de pasto serían las necesidades que tenemos esa es la información del colegio esas son las cuentas de facebook e instagram si usted gusta verificar lo que se está haciendo o poder darse una vuelta para ver más sobre el ministerio usted puede estar viendo a través de esas redes sociales lo que se hace día con día si si usted quiere seguir y darse cuenta de lo que hacemos ahí hay más información yo creo sería todo de mi parte muchas muchas gracias amén algunos planes ahí muy ambiciosas muy ambiciosas y un ministerio que vale la pena en Ponce tuvimos una escuela cristiana muchas escuelas cristianas ahí en puerto rico y me gustaría ver lo que podemos hacer para ayudar en cuanto a eso una pregunta es muy seco ahí por eso quiere el campo con la grama sintética ¿cuánto gente más o menos hay en el área de Huachochi? bastante grande bastante grande el sitio ok bien si eso es la única pregunta que porque entonces no hay canchas de grama natural ahí o que no ninguna ok ok está bien ok muy bien bueno algo más ok entonces también si piensa algo más podemos notarlo y preguntarle después ya parece como un buen proyecto en cuanto a una parte que ya los otros estudiantes que mi papá me dice me dijo que que si alguien le dan un cachete como dice la Biblia dale el otro cachete si dale el otro cachete también dale duro dale duro bueno bueno el bíblico dice el señor dale el otro y después no hay más estoy bromeando estoy bromeando pero ya no mi papá no tenía una filosofía completamente cristiana pero todos los modos vamos a yo tenía planes más temprano en la semana para terminar el mensaje sobre la guerra para su mente pero ustedes me han sorprendido con la asistencia hoy porque no sabía que iba a tener una asistencia tan buena con el mal tiempo pero también quería dar tiempo amplio para el hermano Ricardo de terminar la presentación y yo no quiero cortar el otro mensaje tengo un mensaje que el señor puso que tiene que ver con lo que estamos estudiando el domingo por la noche y eso es la segunda venida es muy posible que algunos de ustedes saben más o menos el bosquejo del próximo evento en la profecía pero también necesitamos escucharlo para ser animado el propósito que el señor tiene en revelarnos los asuntos del futuro la profecía particularmente que tiene que ver con la segunda venida de Cristo no es sencillamente para satisfacer nuestra curiosidad porque cualquier ser humano le gusta la idea de saber lo que va a pasar en el futuro pero es más para animarnos de servir al señor ahora alguien aquí me puede decir cuando cuál es la fecha cuando Cristo viene para la iglesia alguien me puede decir la fecha no no sabemos puede ser esta tarde o puede ser en 10 años posiblemente podría ser en 100 años yo lo dudo pero la manera que el mundo está moviendo está moviendo más rápido que nunca piensa de eso ustedes me ayudan hablando de la historia ok en el día de Noé ¿verdad? Noé ¿cómo es que la gente podría moverse de un sitio al otro? ¿cuáles fueron los métodos que podría moverse de un método al otro? andar o con un animal ¿verdad? caballo kangaroo lo que sea ¿verdad? algo así ¿verdad? podría moverse de un lado al otro eso fue en el día de Noé ah también en el mar y también los ríos con los barcos ok y barcos que tenían la ¿cómo dice? la propulsión ¿cómo? viento o remos en el día de Abraham que fue años después ¿cómo podría la gente moverse? lo mismo en el día de David ¿cómo podría la gente moverse? lo mismo en el día cuando Jesucristo caminaba en la tierra ¿cómo podría moverse la gente? igual ok mil años más tarde de Cristo ¿cómo? igual tal vez algunas mejoraciones pero el mismo método el mismo método ok entonces en 1969 llegamos a la luna ok entonces ya en esta época aún en 69 si usted quería hablar con alguien que no estaba aquí cerca usted usaba el teléfono y tenía que tener un cable o por radio tal vez pero ya eso seguía hasta mil mil novecientos noventa y pico cuando empezaron con los celulares ¿verdad? y después finalmente en dos mil pico ya la pequeña computadora ¿verdad? smartphone y la cosa van caminando más y más y más y más rápido cada vez y la manera de control que nosotros entendemos va a ejercitar el anticristo antes eso sería casi imposible pero ahora estamos mirando todas las cosas están hablando de la habilidad de poner chips ya ponen chips en los animales yo escuché en la radio otro día un perro que se extravió de Texas hace tres años pero le encontró a policía o alguien y le tenía el chip y le reunió con su dueño en Texas alguien le robó el perro hace tres años por el chip tenía la información y estamos mirando lo que están hablando de poner chips en los seres humanos ¿verdad? no habrá necesidad de una licencia de conducir de otra identificación cada persona tendría su chip y ya se acabó la cosa están hablando de quitar el efectivo entonces para tener más control sobre lo económico y todo está caminando corriendo más y más rápido hacia lo que muchos quieren es un mundo un mundo global que mencionó el hermano no sé Casas esta mañana estaba hablando de los Estados Unidos del mundo no los Estados Unidos de América en los Estados Unidos de México o no sé cualquier otro país tiene este nombre de Estados Unidos pero los Estados Unidos del mundo y la Biblia nos habla de eso y estamos corriendo hacia este punto y tenemos que pensar bueno que no sabemos la fecha pero está acercando cada día más la venida de Cristo y esta mañana vamos a ver algunos de los pasajes que nos habla de esta cuál es la próxima cosa en el calendario de Dios en cuanto a los eventos proféticos el rapto el rapto es cuando la iglesia está llevado de esta tierra ok y cuando la iglesia está llevado de esta tierra entonces va a dejar un hueco verdad de justicia y cuando les pido vamos a ver el pasaje los pasajes ok mira conmigo primero que nada primera de tesoronicenses capítulo 4 aquí el apóstol pablo que más que cualquier otro el señor uso el espíritu santo usó el apóstol pablo de hablarnos sobre el rapto y los eventos el evento y lo que va a pasar junto con este evento aquí en primera de tesoronicenses capítulo 4 vamos a empezar con el versículo 9 para entrar en contexto un poco primera de tesoronicenses 4 9 si yo olvido recuérdeme después dos cosas que quiero recordarles acerca de este proyecto para el programa de música de jesse y también tengo otra cosa que quiero hablarles después algo diferente muy diferente muy diferente ok ok aquí primera de tesoronicenses 4 9 pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros ok eso debe ser señal señal grande que somos creyentes que amamos unos a otros como creyentes debemos amar la gente por fuera si claro pero debemos tener un amor especial para nuestros hermanos en Cristo y también lo hacéis con todos los hermanos que están por toda Macedonia pero os rogamos hermanos que abundéis en ello eso es el amor más y más y que procuréis tener tranquilidad y ocupados en vuestros negocios trabajar con vuestras manos de la manera que hemos mandado entonces no debemos ser los hermanos en Cristo los seguidores de Cristo no deben ser perezosos no debe ser gente que siempre está confiando en los demás para cuidarnos debemos ser trabajadores eso es un buen testimonio vivimos en una época ahora cuando muchas personas no quieren trabajar quieren que el gobierno le cuida por otras personas ¿verdad? pero la Biblia dice que debemos trabajar si uno no puede trabajar eso es diferente pero la mayoría podemos trabajar y debemos trabajar entonces a fin de que versículo 12 a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada dos cosas un buen testimonio para la persona que no cree en Cristo que mal testimonio es que la persona que siempre no paga sus billes es un creyente ¿verdad? que mal testimonio ¿verdad? este si tenemos problemas buscamos una solución pero trabajamos y y nosotros debemos tener un buen testimonio para los de afuera si trabajamos debemos trabajar bien no debemos tener un jefe que dice mira esta persona supuestamente es religioso es lo más perezoso que hay que siempre está haciendo errores no llega a tiempo este muchas veces faltan los días no eso es un mal testimonio ¿ok? entonces para tener eh conduzcáis honradamente para los de afuera eso es para los incrédulos y que no tengáis necesidad de nada por eso el Señor nos dio estas manos y este cerebro que podemos trabajar trabajar eh en el otro mensaje no tengo tiempo para hablarlo pero voy a hablar de la idea de este asunto de trabajar he mencionado de vez en cuando como joven cristiano ya me gustaba apostar de deportes con mis amigos hasta que yo aprendí que eso era malo entonces eh la doctrina bíblica es que trabajamos ¿ok? no es que buscamos algo por nada ¿ok? y muchos versículos que nos habla acerca de las personas que tratan de hacer las riquezas fáciles ¿ok? y la Biblia habla en contra de eso pero de todos los vamos a seguir dice trabajar a fin de que os conduzcáis honradamente para los de afuera y no tengáis necesidad de nada ok tampoco queremos hermanos que ignoreis acerca de los que duermen ¿ok? eso no está hablando de dormir durante el servicio ok está hablando de alguien en Cristo que ha muerto alguien que muere ya cuando tiene fe en Cristo la Biblia le refiere como los que duermen que no ignoreis acerca de los que duermen para que nos entristezcáis como los otros que no tienen esperanza la gente de este mundo muchas veces no tienen ninguna clase de esperanza ahí en Ponce muchas veces tuvimos funerales en la funeraria y había como una fila muchas veces algunos salen y otros entran ¿verdad? porque estaba bien lleno el calendario gente estaba muriendo todo el tiempo cada día entonces yo puedo recordar más de un funeral nosotros estamos esperando para entrar a la capilla y sale el sacerdote y sale gente gritando histéricamente sin esperanza sin esperanza pero en Cristo tenemos una esperanza absolutamente segura pero él dice aquí que no debe estar tan triste como los que no tienen esperanza cuando nosotros tenemos alguien que conocemos alguien que amamos que muere confiando en Cristo obviamente es triste porque amamos esta persona extrañamos esta persona es triste para nosotros ya mis dos padres ya han ido hace años los padres de la mana Brenda y eso nos hace triste ya últimamente aún actualmente fue él era primo de usted era ya primo mucho más grande ya tenía ochenta y pico años y él murió era predicador la iglesia bautista del sur y cuando nosotros perdimos gente que amamos estamos tristes pero esta tristeza tiene límites porque tiene límites porque sabemos que vamos a ver otra vez y para siempre entonces no somos como los que no tienen esperanza y particularmente va a hablar detalles versículo catorce porque si creemos que Jesús murió y resucitó ahí está la clave nosotros creemos que Jesús murió y sabe algo él no está guindando en una cruz todavía estaba en esta cruz algunos seis horas nada más ellos le quitaron de la cruz le pusieron en la tumba y el tercer día él resucitó victoriosamente de los muertos y vive para siempre ya cuando nosotros tenemos una cruz tenemos una cruz vacía cristo si murió en la cruz pero no quedó ahí fue sepultado y pronto resucitó de los muertos mostrando la victoria y cuando él murió no murió como cualquier él murió voluntariamente él murió para cumplir el plan de Dios él murió como el sustituto de cada uno de nosotros porque el problema de nosotros como ustedes saben es que somos malvados pecadores ya hemos recibido esta herencia desde nuestro primer padre Adán y cada persona que ha venido en este mundo con una generación normal padre madre solamente una sola persona que no fue así eso fue el Señor Jesucristo que no tuvo padre biológico solamente madre él fue engendrado por un milagro del Espíritu Santo y fue un verdadero ser humano pero sin cualquier naturaleza pecaminosa y vivió sin pecado y cuando él murió en la cruz murió como el cordero de Dios perfecto y limpio sin mancha sin pecado y él murió en esta cruz para pagar los pecados de todos nosotros amén así él murió y cuando él terminó él decidió el momento y cuando ya la ira de Dios fue terminado sobre él y durante este momento de agonía usted recuerde que él dice Dios mío Dios mío porque me has desamparado en estos momentos de oscuridad estos momentos de la ira de Dios cayendo sobre él por los pecados de nosotros pero en el fin que es lo que él dice consumado es ya terminó el trabajo no hay más trabajo para nosotros en cuanto perdón de nuestros pecados él hizo todo así él murió y la prueba y la prueba que él murió así y fue aceptado por el padre es que el tercer día él resucitó de los muertos y ahora él está en el cielo a la diestra de Dios intercediendo por nosotros ok si creemos esto no solamente aquí pero en nuestro corazón si creemos esto si creemos que Jesús murió y resucitó así también Dios traerá traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él nota el verbo traerá traerá dónde están los muertos en Cristo ahora dónde están los muertos en Cristo ahora en el cielo verán están con él entonces algo curioso aquí dice que va a traer los creyentes que han muerto Cristo va a traerles a dónde bueno vamos a ver entonces dice aquí versículo 15 por lo cual os decimos esto en palabra del Señor entonces eso no es un invento de un ser humano eso no fue una doctrina de Pablo eso es la palabra del Señor os decimos esto en palabra del Señor que nosotros que vivimos que creyentes que estamos vivos que habremos quedado hasta la venida del Señor no precederemos a los que durmieron entonces nosotros no vamos primero que los que durmieron los que han muerto creyendo en Cristo porque el Señor mismo con voz de mando con voz de un arcángel arcángel con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero ok entonces los muertos en Cristo yo supongo que la mayoría están en la tierra ok sus restos polvo tal vez ceniza algunos ya murieron están en el bajo del mar muchos lados eso no importa los que han confiado en Cristo cuando él viene en el aire como vamos a ver los muertos resucitarán primero algunos dicen ellos necesitan un head start verdad por los seis pies en la tierra y van así verdad por eso ellos van primero luego nosotros los que vivimos los que hayamos quedado seremos y aquí está la palabra bíblica la palabra rapto no está en la biblia lo tomamos de traducción del latín verdad pero la palabra bíblica es arrebatado el arrebatamiento seremos arrebatados juntamente con ellos juntamente con ellos quienes son ellos ellos son los muertos en Cristo que van a estar levantados resucitados seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes el próximo evento Cristo Cristo no va a llegar hasta la tierra él va a llegar hasta las nubes este próximo evento el arrebatamiento el rapto es para los creyentes no es un asunto para todo el mundo vamos a estar en las nubes seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir el señor que dice ahí donde vamos a recibir el señor en el aire entonces el señor no viene en la tierra él viene en la tierra en el fin de la tribulación para destruir el anticristo y los enemigos pero cuando él viene para la iglesia él viene en el aire y nosotros vamos por ahí entonces así estaremos siempre con el señor y por tanto alentaos los unos a los otros con estas palabras yo supongo que sí esas son palabras de gran aliento que nuestros hermanos que han muerto nosotros sabemos precisamente como Pablo dice para un creyente ausente de este cuerpo es presente con el señor con Jesús y cuando viene este momento cuando termina la época de la iglesia estamos viviendo en la época de la iglesia empezó en el día de Pentecostés y va a terminar en el día del rapto el arrabatimiento por eso me gusta el rapto más fácil para decir entonces eso es la época de la iglesia desde el día de Pentecostés cuando Pedro y los apóstoles predicaron el Espíritu Santo vino sobre a los creyentes hasta el día del rapto y vamos a estar por arriba pero solamente los que confían en Cristo no todo el mundo solamente los creyentes van por arriba y por eso Pablo dice alentados los unos a los otros con estas palabras bien que también va a pasar juntamente con este evento mira algunas páginas según de textos en capítulo 2 yo podría predicar acerca de la segunda venida todo el día porque es un tema de gran alegría y gozo para nosotros creyentes no es tan alegre para la persona que no conoce a Cristo porque cuando viene el rapto ya eso es el principio de un tiempo que se llama la tribulación que va a ser un tiempo muy fuerte en esta tierra aquí en segunda tesorrecencia capítulo 2 pero con respeto a la venida de nuestro señor jesucristo y nuestra reunión con él que la venida del señor es un consiste de varias partes la reunión con él está hablando del rapto en particular cuando estamos reunidos con él os rogamos hermanos que nos dejes mover fácilmente de vuestro modo de pensar que siempre alguien que viene con una nueva doctrina y una nueva doctrina es una doctrina falsa durante mi tiempo aquí en Colorado no no sé por lo menos dos o tres veces hemos visto personas diciendo el señor va a venir en tal día y hasta tenía el billboard con cosas diciendo señor viene en tal día sabe lo que pasó el señor no vino porque nadie sabe el día entonces no debe moverse fácilmente de vuestro modo de pensar ni os conturbés ni por espíritu ni por palabra y en el caso de ellos en esta época ni por carta como si fuera nuestra había gente mandando cartas supuestamente escrito por Pablo pero no fue Pablo en el sentido que el día del señor ya está cerca en esta idea está cerca que ya ha venido porque unos estaban diciendo ya el señor ha venido y eso naturalmente causaba turbación para la gente nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostesía dime dale el bosquejo primero que nada viene el rapto en el rapto todos los creyentes todos los creyentes todos los creyentes cuántos de los creyentes todos los creyentes van por arriba en el aire con el señor jesucristo y eso quiere decir que cuántos creyentes queden en la tierra en este momento ningunos ningunos en este momento entonces va a venir una apostesía y cuando viene esta apostesía cuando la gente dejan la verdad y estamos actualmente viviendo en un gran tiempo de apostesía ahora cuando la gente están dejando la verdad muchas iglesias metodistas presbyterianos algunos bautistas están dejando la verdad y cambiando su creencia a otra cosa que no es la verdad y se manifiesta el hombre del pecado el hijo de perdición eso es dos diferentes nombres para el anticristo y él va a ser manifestado déjame preguntarle algo quién sabe cuando el señor jesucristo va a venir quién sabe dios solamente verdad dios solamente dios verdad y el diablo sabe el diablo no sabe entonces eso quiere decir que desde el tiempo de pablo y adelante el diablo siempre ha tenido un hombre preparado para ser el anticristo en el tiempo de napoleón pone parte algunos pensaron que él iba a ser el anticristo en el tiempo de alofo hitler algunos pensaron que él iba a ser el anticristo quién sabe tal vez ellos fueron los preparados por el diablo pero no fue el tiempo está vivo en la tierra hoy alguien tal vez más que uno que el diablo tiene preparado para ser el anticristo si Cristo fuera a venir hoy porque el diablo no sabe cuando Cristo viene y entonces esta persona va a ser manifestado y no va a ser manifestado hasta después que la iglesia se va y esta apostasía se hace completo entonces él dice que hay de este anticristo versículo 4 el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios por eso objeto de oculto tanto que se sienten en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios si usted está en la clase el domingo por la tarde hablamos de este evento que se llama la abominación desoladora cuando el anticristo por la mitad de la tribulación va a entrar el templo ya por tres años y media ha tenido un pacto bien bueno con los judíos y los judíos van a reconstruir el templo ya ustedes saben que los judíos no tienen templo ahora tiene un tremendo obstáculo en el sitio del templo que está construido ahí una mezquita uno muy famoso el domo de la roca que supuestamente el lugar tercero más santo para los musulmanes y puedo decirles que los musulmanes no le gustan los judíos pero de alguna manera si sea por el anticristo por sea por un terremoto lo que sea se van a destruir esta mezquita y ahí van a construir el templo otra vez y todo va bien un buen pacto son bien amigos Israel y este hombre el anticristo pero por la mitad él va a entrar al templo va a mostrar sus colores verdaderos y va a decir no 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 solamente va a adorar a mí yo soy el único dios que ustedes van a adorar entonces nos acordéis que cuando estaba todavía con vosotros os decía esto y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste usted puede leer comentarios acerca de esto y han tenido muchas diferentes ideas pero dime la verdad ustedes no necesita tener habilidad de leer el griego y tampoco el hebreo quien es el único que tiene el poder para detener el diablo dios la respuesta es fácil los seres humanos no tienen poder para hacerlo solamente dios entonces vosotros sabéis lo que lo detiene ellos sabían pablo les había enseñado a fin de que a su debido tiempo se manifieste el anticristo será manifestado en el tiempo exacto que dios ha dicho ha escogido porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad solo hay quien al presente lo detiene otra vez esta idea de detenerlo hasta que él la persona que detiene a su vez se ha quitado de en medio y entonces se manifestará que el iniquo a quien el señor matará con el espíritu de su boca y destruir con el resplandor de su venida bien y cuyo adventimiento es por obra de satanás con gran poder señales y prodigios mentirosos cuáles son este señales y prodigios mentirosos son milagros sencillamente porque una persona hace milagros eso no quiere decir que es de dios tiene que ser la enseñanza bíblico y con todo engaño de iniquidad para los que se pierdan por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos bien entonces para estar terminando lo que va a pasar es esto dios está en todos lados verdad dios es omnipresente cierto o no cierto dios es omnipresente ok pero dios vive especialmente y particularmente adentro de los creyentes en la época de la iglesia cierto él vive el espíritu santo mora adentro de cada creyente es lo que la biblia dice este lado dice amén y este lado también ok bien si la biblia dice que el espíritu santo mora adentro de cada creyente el hecho es que uno no puede ser salvo sin la obra del espíritu santo adentro de uno y ya mora en cada creyente y entonces ustedes me ayudan en este el ministerio del espíritu santo consiste de traer personas a cristo nosotros oramos por señor obren el corazón de mi amado de mi amigo de mi compañero de trabajo obren su corazón para traerle a la fe en cristo oramos así verá eso es una de las obras del espíritu santo para obrar en el corazón de la persona que no conoce a cristo para traerle la fe en cristo pero también tiene otro ministerio eso es para refrenar la maldad de este mundo y una de las maneras que lo hace es a través de su obra en la iglesia eso es los creyentes entonces dios es omnipresente pero su sitio especial en esta época es adentro de los creyentes y cuando los creyentes se van yo creo que eso es lo que estos versículos refieren el que lo detiene es el espíritu santo obrando para refrenar la maldad dentro de su pueblo dentro de la iglesia dentro de los creyentes y cuando se van este ministerio del espíritu santo acaba todavía durante la tribulación él va a obrar en los corazones para traer gente a cristo pero su ministerio para refrenar la maldad se acaba cuando la iglesia sube entonces hay un una una frase en inglés no sé si traduce bien en español pero la frase en inglés es all hell breaks loose todo el infierno sale eso es precisamente lo que va a pasar cuando la iglesia se va el espíritu santo deja su ministerio de refrenar si usted piensa que la cosa está mala ahora ha sido malo a través de la historia espera hasta el momento que Cristo viene para llevar la iglesia fuera y el espíritu santo y ya no tiene su ministerio de refrenar la maldad oh usted va a ver una tierra muy diferente miramos muchos detalles en el libro de apocalipsis pero entonces que porque ya no voy a seguir pero sería un tiempo horrible en esta tierra porque vamos a ver este hombre de que está hablando que será manifestado este iniquo este hijo de perdición este hombre de pecado este anticristo este bestia como le llama también un hombre también va a tener un falso profeta promoviendo a él y también detrás de los dos es el enemigo satanás el diablo la serpiente antigua el dragón el padre de la mentira y el asesino principal que tiene que ver eso con nosotros dos cosas número uno si usted es creyente hoy usted tiene que entender que su ministerio ahora puede ser un tiempo limitado porque el señor puede venir en cualquier momento cuando solamente él sabe pero puede ser hoy puede ser mañana y tenemos que obrar para el señor ahora lo que debemos hacer hoy vamos a hacerlo y lo que debemos hacer mañana vamos a hacerlo no podemos hacer todo hoy o mañana pero cada día debemos hacer lo que el señor tiene para nosotros no debemos dejarlo hasta más tarde porque más tarde ya el señor puede haber venido y ya estamos y no predico de eso pero cada uno de nosotros vamos a dar cuenta a Dios no por pecado porque ya Cristo perdonó y limpió todo nuestro pecado pero vamos a dar cuenta para nuestro servicio sea ser servicio fiel o servicio inútil y esto es importante también pero segundo la persona que está aquí y usted nunca ha personalmente confiado en Cristo tal vez usted tiene un conocimiento intelectual yo tenía eso por los primeros 16 años de mi vida pero un conocimiento intelectual no es que salva uno tiene que reconocer que uno personalmente es un pecador delante de Dios y Dios aborrece el pecado pero también ama al pecador y ha provisto un salvador y tiene que ser un salvador mío no solamente el salvador del mundo tiene que ser el salvador mío y yo tengo que ir delante de Dios admitiendo la verdad que soy un pecador y merezco su juicio al infierno pero por favor por Cristo y lo que hizo en la cruz sálvame perdóname dame la vida eterna yo quiero seguir en pos de Cristo y eso y eso usted puede ser esta mañana si nunca lo ha hecho puede ser esta mañana y Cristo está ahí con los brazos abiertos ven ven a mí él dice todos los que estáis trabajados y cargados y os haré descansar Dios dice mirada a mí y sed salvos todos los términos de la tierra porque yo soy Dios y no hay más esta mañana Cristo te da la invitación y creyente cómo está viviendo está viviendo para este mundo pero está viviendo por la eternidad puede ser que vamos a estar cara a cara con Cristo esta tarde vamos a morir padre gracias por el buen día gracias por este buen reporte acerca de la obra en Ochochi gracias por la oportunidad de alabarte con nuestras ofrendas y diezmos y nuestras alabanzas cantando señor gracias por el buen grupo que ha venido esta mañana a pesar del tiempo un poco fuerte y los que están mirando en el zoom señor ayúdanos a recibir este mensaje como algo serio no solamente como una bonita enseñanza de la biblia no como algo que tiene que ver con cada uno de nosotros ahora obra en nosotros como creyentes y por favor señor cualquier persona que nunca confiado en cristo personalmente como su señor salvador que esta mañana clama a ti de su corazón por por señor obra en el nombre de cristo amén 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 ok ok gracias gracias entonces hermano dice que la iglesia de inglés este no son tan fuertes como ustedes que van a cancelar esta noche pero ustedes que vienen por la noche ustedes me dicen porque yo estoy perfectamente dispuesto de seguir adelante si ustedes van a venir ok los que vienen domingo por la tarde cuantos dicen que sí ok entonces que sí perfecto bien entonces dos cosas recuerden los chocolates y también hay algo muy interesante bueno como voy a decirlo a ustedes para venir sí déjame sencillamente decirle ok ok este hace años hay un programa que hacen y viene allí a Colorado una vez por año tiene que ver con los chinos se llama Shen Yun ustedes lo han escuchado un programa y habla de China antes de los comunistas y su historia es sumamente bonito nunca nunca he ido siempre he querido ir entonces yo dije hermana Brenda este año al menos este señor hace algo drástico yo voy y yo lo llamé el otro día y si tenemos un grupo entonces ya tenemos un descuento pero le voy a decir es es un poco costoso tal vez no es todo el mundo que piensa que vale la pena pero de mi parte ya yo he guardado fondos para hacerlo y este año yo voy voy a hacerlo y si usted está interesado en eso entonces yo puedo darle algunos detalles pasa aquí al frente después de servicio y yo le digo algunos detalles usted también puede verlo en el online para ver detalles y cómo aparece todo eso entonces algo más esta mañana recuerde ponga 10 de febrero 10 de febrero ahí en su calendario todos nosotros adultos ahí en la casa de Mark y Graciela entonces cabe todos si dice cabe todos amén amén si yo entiendo que habrá langosta no estoy bromeando siempre yo entiendo que habrá langosta y también este martes en la casa de Olivia Cayo el estudio de las damas martes food bank dos y media para la fila una y media para venir y hablar con la gente muy bien sí hermano ok cuando nosotros ya ponemos todo en orden primero que nada vamos a poner sillas en toda la pared por ahí ok bien sabe algo que yo quiero empezar algo nuevo mire conmigo en proverbios un momento aquí verdad vamos a ver si podemos hacerlo la mayoría de los domingos cantar un corrito proverbios tres siete un corrito que algunos de ellos saben y algunos no saben verdad en su biblia proverbios tres siete vamos a ver si si recordamos algunos de los corritos que hemos cantado y tal vez algunos nuevos vamos a poner de pie hermanos para cantar proverbios tres siete si usted no sabe cómo va las palabras están aquí vamos a decirle usted va a aprender rápido ok vamos a hacerlo no sea sabio en tu propia opinión teme a Jehová teme a Jehová no sea sabio en tu propia opinión teme a Jehová y apartate del mal teme a Jehová y apartate del mal una vez más no sea sabio en tu propia opinión teme a Jehová teme a Jehová no sea sabio en tu propia opinión teme a Jehová y apartate del mal teme a Jehová y apartate del mal amén yo lo bendigo si adelante estamos cuando estuve platicando con los hermanos y tenemos organizaciones que les parezca bien que podamos organizar un primer evento para empezar que serían este lugar de boliche y de pareces les podemos organizar las fechas que queremos también hacer la mayoría de los que serían un sábado amén muy bien gracias hermano boliche ok hermanos si está interesado en esta cosa que yo le di puede pasar aquí le doy los detalles también recuerden los chocolates que Dios le bendiga gracias por su esfuerzo y fidelidad hoy amén